El secretario de Medio Ambiente y Política Forestal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Miguel Ángel Curiel, ha demandado hoy en Nerva, junto al alcalde José Antonio Ayala, la puesta en marcha de una mesa de diálogo en la que estén presentes todas las administraciones públicas con la intención de ordenar de forma responsable el cierre del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ubicado en la localidad minera. Curiel y Ayala han atendido a los medios de comunicación en la barriada del Ventoso, en Nerva, a escasos 700 metros del vertedero. Bueno, primero que agradeceros vuestra presencia aquí, vuestra llamada que ha hecho el Partido Socialista aquí a Nerva, estoy a mi lado, tengo al alcalde de Nerva, ante un problema que le preocupa muchísimo, como es el tema del vertedero, y donde ayer por la mañana nos desayunábamos, bueno, una denuncia por parte del Ministerio de Transición Ecológica, donde había irregularidades ya incluso en el transporte, transporte de los vertidos a una comarca que ha dicho ya, a un pueblo, que ha dicho ya, basta ya. Estamos, y lo que queremos es, y ahora el alcalde lo planteará, lo que queremos es el diálogo con las diferentes administraciones para hacer un cierre, un cierre ordenado. Esto es lo prioritario y lo que es planteamiento, no estamos aquí en guerras políticas ahora mismo para nada, ni para uno ni para otro, estamos hoy para mirar el futuro de nuestra comarca, el futuro de este pueblo, el futuro de una provincia que no pasa precisamente por tener este vertedero aquí ubicado a 700 metros del casco urbano. Esa es la realidad de lo que nos trae aquí, seguir y pedirle al gobierno de Moreno Bonilla y como no a la consejera que nos atienda, que atienda al alcalde, que atienda a la presidenta y que me atienda a mí, si es posible para analizar, para de una manera ordenada, repito, de una manera ordenada y no tirar trapos entre unos y otros, porque evidentemente al final con eso no se consigue absolutamente nada, todo el mundo sabe la historia del vertedero y había un interés, hoy por hoy es un problema, con lo cual démosle solución a ese problema. Eso es lo que pide el Partido Socialista aquí en la provincia y que estaremos, estamos al lado del alcalde evidentemente ahora y siempre, porque entre otras cuestiones entendemos que es de justicia primero atender su demanda y después que realmente se haga el cierre ordenado, como he dicho anteriormente, de dicho vertedero salvaguardando todas las prioridades, todas las necesidades que pueda tener el personal que está trabajando ahí en el vertedero, que evidentemente no queremos darle la espalda. Una cuestión, precisamente Moreno Bonilla hace ya una semana, también decía el tema de hacer ese cierre ordenado del vertedero, pero los ecologistas manifestan en varias ocasiones que ya es hora que tanto la Junta como ustedes se pongan de acuerdo para proceder a ese cierre del vertedero poco a poco. Nos dice que no ha habido de momento conversaciones con la Junta, aunque ellos también abogan por lo mismo, no sé en qué punto de consenso se encuentran. Bueno, nosotros ya lo he dicho, lo primero que he dicho, nosotros lo que queremos estamos esperando, se le ha pedido una reunión al gobierno de Moreno Bonilla, incluso a la consejera para sentarnos de una manera sosegada, sin tirar unos platos unos a otros, en tanto y en cuanto el alcalde hace muy poco fue incluso con unos mensajes grandilocuentes por parte del Partido Popular que no tenía sentido, porque lo que se pretende es un objetivo muy claro y el objetivo claro es el cierre ordenado de un vertedero que es verdad que en un tiempo sería de utilidad, pero que hoy el alcalde al frente, y aquí lo tenéis, entiende por los problemas y ahora él será el que lo planteará, entiende que no tiene que estar. Y para eso, ellos han empezado con los trámites administrativos burocráticos para iniciarse, porque es verdad que aquí hay parte parte de razón de todas las partes y todos tienen que navegar en una misma dirección, pero tenemos que estar con el mismo mensaje, no podemos estar lanzándonos mensajes aquí a través de los medios de comunicación y después la realidad no sea otra. Nosotros pedimos tranquilidad, pedimos colaboración y pedimos que de una vez por todas nos reunamos para marcar una hoja de ruta y poderle hablar a la ciudadanía y a la comarca y a la provincia de lo que realmente está pidiendo el alcalde, que es el cierre ordenado. O sea, que de momento no ha habido respuesta a esa petición. Y otra cuestión, ayer conocíamos esta noticia de que se detenía, se paralizaba la llegada de más resuidos por esa irregularidad, pero aún así eso no ha impedido que 6.000 toneladas de otro buque se estén descargando ya, entiendo que es porque no se pueden tener esas toneladas en un barco, imagino, no sé cuál es la razón. Bueno, evidentemente partimos de la base que cuando tú empiezas con las irregularidades han sido concretamente en un barco, efectivamente, en un barco. Con lo cual los demás barcos si vienen dentro del marco legal permitido, pues evidentemente lo único que tenemos que invitar a las diferentes administraciones, tanto al Ministerio como a la Junta de Andalucía, que estén expectantes, porque ya están llegando en situación irregular. Por tanto, son situaciones creadas que mientras antes las solucionemos, antes dejaremos tranquilos al alcalde, a la provincia y a la comarca. Una pregunta solo. Entonces, ¿sigue llegando el barco de Montenegro? Sí, sí, lo que se ha planteado. Ayer nos desayunamos fue una denuncia por llegada ilegal de mercancía, más cantidad en un barco, y un barco que no estaba dentro de los parámetros autorizados por parte de la Administración. Buenos días y muchas gracias por acudir a la llamada que ha hecho la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista Obrero Español en Huelva. Agradecer a Miguel Ángel Curiel que me acompañe y que me respalde hoy, porque, bueno, ya de todos creo que he sabido la situación por la que está atravesando el municipio, y creo que está bien que tengamos ya una solución pronta a nuestro problema. Yo voy a utilizar otro término. El cierre ordenado, por supuesto, lo tiene que ser. Ya dije yo en su momento que esto no es un kiosco de prensa que se le echa la persiana y mañana se cierra. Por lo tanto, lo de ordenado tiene que ser. Lo que no puede ser es ordenado y progresivo, como dijo el presidente de la Junta, porque eso encierra el que tengamos que soportarlo 25 o 30 años más, que es lo que la empresa ha planteado encima de la mesa. Por lo tanto, nosotros utilizamos el término responsable. ¿Y qué quiere decir responsable? Responsable quiere decir que tiene que tener una solución inmediata, que se tienen que dejar de traer residuos ya a Nerva, que llevamos 25 años soportándolo, y todo lo podéis ver a 700 metros del casco urbano, y que se tiene que poner una solución de compensación histórica a este municipio, porque esos residuos, que hay varios cientos de miles de toneladas ahí, no se lo van a llevar a ningún sitio, y un hándicap para cualquier tipo de desarrollo. En nuestra localidad, que el municipio se tiene que ver compensado por todos aquellos incumplimientos que llevan 25 años, y que además se tiene que ver solucionado el problema de los trabajadores de la planta, que no tienen culpa de que ni la Junta de Andalucía ni la empresa haya mirado ni haya cumplido con los compromisos con este pueblo. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que se tiene que parar ya, y que hay que hacerlo en una mesa de negociación, que es lo que la presidenta de la Diputación, el Partido Socialista, le está pidiendo a Moreno Bonilla, que se siente el gobierno andaluz, porque yo cada vez que escucho o escucho a una representante del Partido Popular calificarme a mí de que tengo la cara muy dura cuando me está diciendo cosas que no son ciertas, porque además esto tiene las competencias exclusivas en materia de medio ambiente, en materia de residuos tóxicos y peligrosos, la tiene la Junta de Andalucía, les guste o no les guste ahora. Por lo tanto, eso tiene que quedar claro. Los transfronterizos, competencias del Estado, y por eso el Estado agradezco a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que haya paralizado y que haya tomado partos en el asunto, al igual que a aduanas, porque también se le ha pedido a la ministra de Hacienda que intervenga en el tema. A la primera de cambio ya se han visto irregularidades. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo porque muchas veces nos estamos jugando, y aunque parezca que somos un pueblo perdido, nos estamos jugando el prestigio nuestro internacional a la hora de ser un coladero de residuos tóxicos y peligrosos cuando lo que tenían que hacer los demás países o terceros países es tratarlos de manera idónea y cercana a donde se producen, porque así lo marcan las directivas europeas. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo desde la tranquilidad, pero desde la firmeza, es que se sienten a buscarle una solución al pueblo de Nerva. El que vengan más o menos camiones, más o menos barcos, no se trata o no es el objetivo final. Es el principio. Me ha parecido buen principio por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Me gustaría lo mismo de la Junta de Andalucía, que es mi gobierno. Gobierne el color que gobierne, es mi gobierno. Por lo tanto, se tienen que sentar con este alcalde, se tienen que sentar con esta comarca, para buscar una solución distinta. Ahora que hemos vuelto a tener la suerte, tener un motor económico, y no nos vaya a pasar porque esto que tenemos aquí es fruto de una crisis de la minería. Cuando hace 25 años la minería se hundía, se nos puso un vertedero de residuos tóxicos. Ahora es cuando hay que buscar soluciones para que no vuelva a ocurrir. Y ahora no se nos puede decir que como llevamos 25 años aquí, que todavía, como dijo Moreno Bonilla, lo necesitamos. A mí me gustaría, para finalizar, que tomaran buena nota nuestro gobierno, que se sienten con este alcalde, que se sienten con este pueblo, a buscar una solución en una mesa de diálogo. Que no queremos seguir avanzando en la protesta popular, pero que sí hay que utilizarla, pues la utilizaremos porque son herramientas legales del Estado de Derecho. Pero que yo me gustaría que de verdad tomaran cartas en el asunto, se pusieran de verdad a ver qué imagen estamos dando y que buscaran una solución compensatoria para este pueblo e inmediata para el tema de los residuos, porque eso, como lo estáis viendo, ya no le cabe más. Así que, en principio, es lo que le quiero decir a nuestros gobernantes, es lo que le quiero decir a los ciudadanos de mi pueblo y es lo que le quiero decir a mi partido que me está respaldando hoy aquí. Una cuestión. ¿Celebran que se haya paralizado con esta...? Por supuesto. He dicho que me parece un buen punto de partida de que la Secretaría de Estado haya oído a este pueblo, haya oído a ecologistas de nación, que fueron los que pusieron la denuncia. Desde luego, desde el Ayuntamiento no nos quedamos cortos. Le hemos mandado también cartas al Ministerio y a la Junta de Andalucía para que hagan inspecciones no programadas, que es lo que ha sucedido en el puerto de Sevilla. Son inspecciones no programadas que han dado como resultado al sacar a luz irregularidades o supuestas irregularidades que hacen que la Secretaría de Estado tome esa determinación. Entiendo que en base a la ley y entiendo en base a que en este caso nosotros tenemos que cumplir escrupulosamente con lo que marcan las directivas europeas y no puede ser que esto sea un coladero de cualquier tipo de residuos y que vengan de cualquier manera. Sí, como les decía, ya he dicho que celebran que se ha paralizado, pero realmente si no se hubieran encontrado esas irregularidades, según ya había autorizado el Ministerio de Transición Ecológica, seguirían para adelante esa llegada de residuos. Entonces, no sé si es que se ha paralizado realmente por una cuestión legal o porque han escuchado al pueblo de Nerva. Bueno, no había ocurrido nunca antes, con lo cual entiendo que sí se nos ha escuchado, porque hay planes de inspecciones programados que al igual esos casi nunca dan resultado. Este ha sido un plan que no ha estado avisado previamente, no programado, con lo cual entiendo que sí nos han escuchado, por supuesto, y entiendo que van a seguir haciéndolo así, no me cabe en la cabeza que vaya a ser de otra manera. Por lo tanto, digo diciendo que yo estoy contento con esta actuación rápida y pronta, porque al igual si hubieran reaccionado cuando hubiera llegado el último barco, pues no nos hubiera servido nada. Pero vuelvo a decir que ese no es el objetivo. El objetivo es que se cierre lo antes posible esto. Nosotros ya desde el Ayuntamiento ayer dimos un paso más, aprobando en pleno que la Diputación nos asista, porque somos un pueblo que no tenemos capacidad para tener un gabinete jurídico como para tomar una decisión de este calado, si esto de verdad tiene o no tiene ya una utilidad pública, porque si no lo tiene, pues evidentemente tendremos una herramienta más para que esto se cierre lo antes posible, que es que esto que está en suelo rústico con una declaración de utilidad pública e interés social, si no lo tiene, dejaría de estar evidentemente urbanísticamente respaldado y podría evidentemente el Ayuntamiento también ejercer las funciones que, por supuesto, este alcalde no levanta el pulso para tomarlas si de verdad las toma desde la legalidad. Vale, ¿esto es una posesión administrativa? Esto no es un servicio público, que es otra de las cosas que nosotros en su día le reclamamos a la Junta de Andalucía, que fuera un servicio público, igual que la recogida de residuos sólidos urbanos lo es, lo que no he entendido nunca es por qué esto no es un servicio público, que se le preste a la industria andaluza porque esto cuando se montó, se montó con esa promesa, que iba a ser para la industria andaluza, al fin y a la postre, pues veis que no, que vienen de cualquier parte del mundo, con lo cual no es así. Si fuera un servicio público, sería la Administración la que manejaría la instalación, pero no lo es, por lo tanto es un negocio privado. Entre tanto, Nerva ha recibido con satisfacción generalizada la revocación del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, la llegada de los residuos procedentes de Montenegro para su traslado al vertedero de residuos tóxicos por irregularidades detectadas en los mismos, esperando que esto sea un punto de inflexión para la consecución del cierre definitivo de la polémica instalación.